Ok, vamos a traerle una arrueta de 10, espero y no salga ahora mismo mi gente Venga, 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 esta es la buena, esta es la buena Esta es la buena 3 No me joda de nuevo esa mierda No me joda, otro más, otro más, otro más, otro no Denle like mi, denle like, denle like, denle like, denle like Bueno, 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 algo es algo, eh Oye, que, oye Let's go Yes, baby Let's go Pues si mi gente, como vieron en el título, ya me he sacado la P90 de la caja Que sería esta mi gente, esta arma está demasiado buena, se ve muy bonita Esta será la modificación que le tengo a la P90 Le tengo la boca, TPQ, el cañón, le tengo el cañón este O02, le pondría este, pero no, la verdad que le quita mucha precisión Me lo dejo así, cañón O02, acá le tengo La empuñadura granulada Y la culatal, pues le tengo Apoyo de mejilla A ver, le puedo poner esta, pero le va a quitar control de retroceso bastante, ¿no? Que no me gusta Nada, así que le voy a dejar esta apoyo de mejilla Y ya, ahí está la clase que le tengo Y a esta le cerigo, me vale porque voy a usar también esta otra arma que es de la caja Que es de compra La SCAR Al SCAR, por cierto, le tengo una modificación de retroceso A mí me encanta poner las modificaciones a las armas que sean de retroceso La verdad que la SCAR está muy bonita, la skin y todo Está demasiado chula, men, wow Se ve increíble, la verdad Vamos a hacer una partida con estas armas Para vamos a ver si la cojamos en un Hydro Y ahí nos vemos Vamos a darle aquí una partida Casificatoria Y en solo Así que vamos para allá Mi gente, literal, tengo 5 minutos buscando una partida He cancelado y he Le he dado otra vez a buscar Así que vamos a ir a una BR normal Porque quiero probar esta Clase, ¿sabes? Bueno mi gente, ya estamos en nuestra partida Vamos a ver si caemos acá en satélite Creo que casi cae gente, la verdad Este Acá ya cayó uno, ¿no? Porque no es nada Creo que sería el amigo El amigo mío que cayó por aquí Pero, ¿dónde diablos está ese tío, men? A mí no para acá, pero no lo veo, la verdad Lo veo, lo veo, lo veo Estoy tranquilo Hasta arriba Otro grupo Este tipo está más muerto Que otra cosa Muerto, vamos allá Muy bien, pero ¿para qué te dejas matar, eh? Déjame hacer esto de una vez Otro grupo tiene que tratar Vamos allá Vamos allá Acá hay uno, cuidado Yo espero que no sea real, eh Porque no tengo ni balas Ah, ¿qué le estaba tirando a este men? No me acuerdo que le estaba tirando detrás de la pared Al amigo mío Bueno, la verdad es que no puedo coger esa otra caja Tengo que ir al hidro, eh Tengo que ir a la zona Tengo que ir a la zona Un trato de estos Me viene muy bien, eh ¿Estoy contando recalos? Sí Está cerca, está cerca Bueno, es que hay que irse por acá, ¿no? Sí Está bastante... Bueno Me ha robado la kill, creo Sí, son reales Tienen que ser reales 100% Ah, déjame coger este contrato Para ver si me... Ponen esta persona del lado No Tienen que estar por acá Ok Sí Sí, creo que son reales Ah ¡No le hiciste! ¡Ah! ¡Qué le digo! ¡Qué le digo! ¡Qué le digo! ¡Sí! Buah, buena, buena Eran reales Ah, yo creo que está por acá Justo Creo que lo voy a llamar acá, eh Creo que lo voy a llamar acá A ver, a ver De una vez, de una vez Vámonos Qué chula se ve la skin completamente ¡Wow! ¡Wow! Esta arma está... No me jodas, eh No me jodas, eh El equipamiento definitivo Este... Vamos a ver si podemos irlo para la zona, amigo Quería coger ese contrato Pero no creo que se va a poder ya Que viene la zona ahí Y es que una misma arma Revienta bastante ¿Se ha cogido por acá? Esperemos que me escucha unos pasos por ahí Malísimo, eh Malísimo El otro fuego por acá El otro fuego por acá ¡Oh! Let's go Qué buena, eh Qué buena partida, miente ¡Wow! Deja tu like, mi gente Si quieres más videos De este juego Y suscríbete también Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!